El Secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, realizó una gira de trabajo por Tula de Allende, Hidalgo, en donde dio a conocer que de cumplir con las especificaciones y requisitos podría convertirse en Pueblo Mágico. El Secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, realizó una gira de trabajo por Tula, Hidalgo, en donde constató que cuenta con el potencial para tener el nombramiento Pueblo Mágico. Acompañado del Secretario de Turismo de Hidalgo, Eduardo Javier Baños Gómez sostuvo un encuentro con empresarios para impulsar acciones que detonen la actividad turística. Durante la gira, se recorrieron los principales atractivos del destino como la zona arqueológica de Tula, la Catedral de San José y el Hotel Real Catedral. Acompañado del Secretario de Turismo de Hidalgo, Eduardo Javier Baños Gómez, el Presidente Municipal de Tula de Allende, Manuel Hernández Vadillo, así como Estela Moreno Cornejo, Consejera Nacional de Concanaco Servitur Hidalgo. Entre otros representantes del sector empresarial, el titular de la Secretaría de Turismo estrechó los lazos de cooperación para fortalecer la reactivación del sector turístico y se impulsan acciones que beneficien a la actividad turística de la entidad. Destacó que Tula de Allende cuenta con atractivos turísticos y una herencia cultural y gastronómica que lo distinguen y que impulsan la diversificación de la actividad turística hacia más plazas del país. Indicó que las actividades turísticas se vieron frenadas por la emergencia sanitaria del COVID-19. Sin embargo, la política turística del Gobierno de México y Sectur fue no administrar inercias, sino innovar para cambiar, renovarse y ser mejores. El Secretario de Turismo sostuvo un encuentro con empresarios y autoridades con quienes escuchó sus inquietudes y propuestas para impulsar acciones concretas que detonen la actividad turística, la creación de productos ancla y el desarrollo de eventos de alto impacto, como se hace con otros destinos. Como parte de su gira de trabajo, la comitiva encabezada por el Secretario de Turismo realizó un recorrido por el Parque La Tolteca, proyecto que tiene como objetivo principal aprovechar las edificaciones de la antigua planta tolteca, fusionada con la arquitectónica industrial para crear un espacio único y vibrante para los visitantes. Además, visitaron la zona arqueológica de Tula, lugar mágico lleno de herencia y de tradiciones prehispánicas representativo de la cultura tolteca, en donde destacan sus emblemáticos atlantes de Tula. Las autoridades y empresarios también recorrieron la Catedral de San José, convento levantado por los evangelizadores de la Orden Franciscana durante la época de la conquista. La comitiva visitó las instalaciones del Hotel Real Catedral, lugar preferido para los turistas que gustan de la historia, ya que en este se hospedó Benito Juárez durante su exilio y José Joaquín Fernández de Lizardi, autor de la obra Periquillo Sarniento. Torruco Marqués hizo alusión a estos distinguidos huéspedes al destacar que uno será recordado hasta el momento como el mejor presidente que ha tenido México, y el otro por su gran obra escrita casi al término del Virreinato de la Nueva España. La gira de trabajo por Tula de Allende también incluyó recorridos por el andador Quetzalcóatl, el río Tula, y concluyó en el rancho Los Álamos, con lo que el titular del sector pudo constatar el estado que guarda la infraestructura turística del destino y el potencial para consolidarse como pueblo mágico. Por su parte, el empresario John McCarthy enfatizó la importancia de potenciar el destino turístico de Tula de Allende gracias al valor extraordinario que tiene y se puede capitalizar, lo cual se logrará con el apoyo del secretario de Turismo. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.